Música Debido al incremento de algunos productos de la canasta básica, las amas de casa mencionan que la situación cada día se complica más, ya que solo alcanza para comprar lo necesario. Trabajando, trabajando para buscar la vida porque ahora desgraciadamente ya la vida está muy dura. Pues todo lo de tienda, como el jabón, la leche, pues todo lo más necesario que se necesita para la casa, para el hogar. ¿Usted como cuánto viene? ¿A la semana? Pues la verdad nosotros no tenemos un sueldo porque mi esposo ya no, está mal de los pies y ya no puede trabajar. ¿Pero para decir más o menos como cuánto llega a gastar? A gastar, pues unos mil pesos. Ay, pobre. Pero qué voy a opinar, antes decíamos que era lo más barato, unos frijolitos y un huevito y ahorita ya todo está igual. Ve, pues no, cuál es la ayuda, ve la gasolina, cómo está el gas, la luz. Tú se imagina que ahorita hicieron esto, cuánto vienen cobrando, que dice que ayudan, cuál ayuda, no, no ayudan en nada. Anteriormente los productos como el huevo, arroz, frijol, eran algunos que eran más económicos y las personas los podían consumir más. Nosotros estamos muy pobres, que mi esposo trabaja pero ya no gana dinero, nada más gana 400 la semana. ¿Qué nos sirve? ¿Qué nos sirve? Y no más aunque comemos frijolitos, sopita, es lo de ahí. Y ahorita que el huevo está bien caro, ¿verdad? Sí, cada día 38. Pues trabajan mis hijos, pero cada quien ya están aparte, sí, ya se juntaron. Ah, pues sí, de todas maneras, cada año sube. Como ahorita el gas, ve este, ya están 2, 2,90. Y hace, como hace un año todavía estaba en 180, 160, ahorita ya está 2,90, ya casi 300. Sí. Y pues ya prácticamente no duran mucho. Ya no, además por mucho duro, 15 días, más ya no, pero pues ni modo. Vemos cómo hacemos el dinero para comprar, porque pues eso es lo que hace falta. Para estar bien. Sí, para hacer los quehaceres, la cocina. La situación ha orillado a trabajar a todos los miembros de cada familia para hacerle frente a la situación. Porque sale muy caro, este, y tampoco somos muy degustantes del huevo. Este, y cuando se requiere, pues procuramos ocuparlo la cantidad necesaria y buscarle a donde lo venden más barato. Para poder, este, para poder comprarlo. Pues yo creo que mínimo, como mínimo son hasta 800 pesos para sacar una comida sencilla, porque ya ni de carne u otra cosa, son cuestiones de que tenemos que estirarle hasta donde se pueda, o hacer comida que dure más días para, para que podamos, este, hacerla rendir. Sí, 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 pues sí, en nuestra casa ahora sí que los dos trabajamos, mamá y papá, y es este, para podernos ayudar, porque si no, no alcanza, un salario de una sola persona no alcanza. Sí, cada año y cada mes ya ni se sabe, yo creo que ni nos avisan cuando suben las cosas, porque ya nada más es cuando va a comprar uno, no, pues ya son centavos o espesos los que aumentaron, y pues, por la necesidad o porque tenemos que comerlo, lo compramos, entonces pues no nos queda de otra. En esta temporada de cuaresma es muy difícil que se puedan seguir con las tradiciones, debido a que los productos como el pescado se incrementan en su precio. Milagros, milagros, usted ha dicho milagros, porque todo está demasiado caro, demasiado, pero hay que trabajar doble turno, esa es la solución, jitomate, tomate, ya sé si disparó todo eso. El huevo aquí siempre ha estado caro, no baja, el precio normal lo encuentran uno lo más barato, 28 pesos, ahorita con la alza, 32, el aceite, la carne, la mayoría ya come carne, porque no se puede comer pescado, pescado también está subiendo bastante, solamente para comer más o menos, para mí como mujer, yo siempre les he dicho a mis hijos, sus esposas tienen que trabajar, si queremos más o menos, llevarla.